para este origami necesitaremos dos cuadrados de 15 por 15 lo primero que haremos será doblar el folio a la mitad como veis formando un rectángulo ahora lo que haremos será ir doblando las dos mitades de modo que nos quede esta figura lo abrimos y lo damos la vuelta vamos a dibujar la cara de nuestro minecraft en la segunda fila en el segundo cuadrado lo siguiente que haremos será marcar una diagonal en el primer cuadrado de la primera fila y después haremos otra diagonal en el sentido opuesto en los cuadrados 3 y 4 de la primera fila ahora vamos a dividir a la mitad como veis los cuadrados de abajo sin llegar a marcar del todo los dos para dejar dos diagonales que quedan así haremos lo mismo con el otro lado de modo que nos quede una y en cada lado cuando lo tengáis listo doblamos la hoja por la marca donde se unen las dos esquinas y ahora vamos a dar forma a nuestra cabeza de minecraft os ayudáis de los pliegues que teníamos y vamos dando forma a la parte de arriba como veis el último pico lo metemos por el hueco que nos queda para dar forma a la parte de abajo del cuerpo nos ayudamos de los dedos para ir empujando las patas y dando forma al cubo para hacer las patas de nuestro minecraft cogemos la cuartilla que nos queda de 15 por 15 y la doblamos a la mitad una vez hecho esto vamos a doblar los dos laterales otra vez por la mitad cuando los tengamos listos hacemos un pliegue más y obtenemos este rectángulo ahora lo doblamos por la mitad y marcamos las líneas cuando lo tengáis lo abrimos y volvemos a doblar a la mitad primero de un lado y luego del otro nos queda esta figura ahora volveremos a doblar los extremos primero uno y luego el otro y ahora abrimos un lateral y empujamos con el dedo formando una diagonal la marcamos y hacemos lo mismo por el otro lado ya tenemos un lateral terminado ahora hacemos lo mismo en el otro vamos a marcar una diagonal lo empujamos con el dedo y vamos dando forma a la pieza una vez lo hayáis dado forma lo doblamos por el pliegue para formar la primera pata y ahora repetimos lo mismo con el otro lado vamos a doblar haciendo diagonal y ayudándonos con el dedo a colocar la figura primero por un lado y luego por el otro después volvemos a doblar la pata y la acoplamos ahora ya sólo queda colocar la cabeza y el cuerpo juntos y así es como queda nuestra figura ¿qué os parece?